... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acaba de comenzar el partido entre Mar del Plata Club y Banco de Mendoza, partido este que va a decidir si los equipos del regional pampeano mantienen las plazas para el año que viene. Estamos hablando ya del 2025, es decir que están jugando lo que vendría a ser por la permanencia, no con aspiraciones de salir campeón, pero sí para mantener las plazas del regional pampeano de cara al año que viene. Primer penal de la gente de Mendoza que luce camiseta negra con tono verde, Mar del Plata, debido a que era muy parecida el tono verde, está usando la rayada de blanco, verde y negro. Ya la tiene Juan Ignacio Larraguru, va a patear hacia el touch, primer line a favor de Mar del Plata. Primer line a Mar del Plata, ya la tiene Seba Hernando, Amaga Colombo, va con montones, montones, que la consigue. El RAC, Santiago Martínez Setallo, juega con Tommy Catuño, Tommy Catuño que lo larga a Singale. Sin embargo la pelota se fue para adelante, se le fue para adelante a Seba Hernando y vamos a ir al primer scrum del partido. Scrum que favorece al equipo mendocino. Primer scrum del partido, ya la tiene el medio scrum, Valentín Mousbach del conjunto mendocino, va a ser él el encargado de introducir la pelota en el fijo. Testeo de los forwards de ambos equipos, decíamos Valentín Mousbach con la pelota en su poder. Tiró, gira la formación, gira la formación y se va a repetir, nuevo scrum favorable al equipo. El equipo visitante. Estamos en los primeros minutos aquí en Santa Celina. Están jugando Mar del Plata Club y Banco de Mendoza para decidir la ubicación de los equipos de la región para el año que viene. Ya está nuevamente la pelota en juego, parece que la recuperó Mar del Plata, no. La tiene Mendoza, se le escapó a los pies del octavo Poblete. La recuperó Mar del Plata, la tiene Catuño, Catuño que juega con Larraburu. Larraburu que se amaca, trata de meterse por el centro. Buena fuerza de pierna, la dejó de su lado Santiago Martínez Setallo que la tiene nuevamente. La pelota que ya está en poder de Colombo. Colombo que va al piso, la dejó Santiago Martínez Setallo. Catuño, el kick buscando a Santiago Rodríguez. No pudo llegar, hubo un nocon y el primer scrum del partido para Mar del Plata Club. Estamos en los primeros minutos, 0-0 el partido. Mar del Plata y Banco de Mendoza aquí en Santa Celina. En Barrio Libertad están jugando Universitario y Sporting también por la misma instancia. Las cámaras de Tiago, la dirección general de Nahuel García Ábalos y esta transmisión que lleva a ustedes a través del canal de Mar del Plata Club. Primero scrum para Mar del Plata, la tiene Santiago Martínez Setallo. Ya tira la pelota que sale rápidamente. Catuño tenía a Santiago Rodríguez, también la tiene Larraburu. Trae, trae de Mar del Plata. Sobre tres minutos, trae de Juan Ignacio Larraburu. Y abre el marcador, el conjunto local. Primer trae del partido, Juan Ignacio Larraburu. Mar del Plata tratando de cerrar el año entonces. Cinco minutos de juego. Primer trae Juan Ignacio Larraburu y Santiago Rodríguez que ya se dispone a tratar de que esto sea juego de 7 y no de 5. Va la pelota adentro. Trae convertido entonces para Mar del Plata. Santiago Rodríguez acertó la conversión. ¡Vamos ahora, laность! ¡Vale! 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 la pelota que va en lo alto la pide Guido Singales ya la tiene el capitán de Mar del Plata en su poder la tenía Seba Hernando que habilitó a Tommy Martín la pelota que ya está en poder de Santiago Martínez Setallo va para Juan Ignacio Larraguro y la pelota que va en line nuevo line para el conjunto mendocino vamos con las formaciones de los equipos entonces arrancó el partido para todos ustedes de golpe el conjunto local está formando con Leopoldo Branderis como fullback Guido Singales, Santiago Rodríguez, Juan Ignacio Larraguro y Facundo Castelfidardo Tomás Catuño y Santiago Martínez Setallo en la pareja de medios Juan y Montone, Felipe Lizarraga y Genaro Ríos Alfonso Colombo y Tomás Martín Tony Agliano, Seba Hernando y Tommy Sestelo esa es la formación cuando Banco la tira sobre la cola sobre la posición de Poblete y gana este line primera acción ofensiva para el conjunto visitante la pelota que parecía que la perdían el contacto sin embargo la tiene nuevamente el medio escón Masbach habilitaron por ahí a Estiriza la pelota que ya está en poder de la gente de Mendoza con Tomás Slaster Masbach juega con su apertura García Salazar la pelota que llega nuevamente hacia el centro de la cancha no están progresando si bien están haciendo pases todavía no pudieron perforar la línea defensiva García Salazar jugó hacia adentro Estirpa va con fuerza el hombre de Banco de Mendoza la vuelven a sacar hacia la punta se le cayó hay un knock on hay un knock on y va a haber Scrawn favorable a Mar del Plata Club le debía la formación de Banco de Mendoza lo está haciendo como fullback Facundo Consorte en la punta está jugando Juan Martín Bazán Juan Manuel Luquez y Fabricio Estirpa la pareja de medios mientras que Fausto Martínez está en la otra punta Francisco García Salazar apertura y Valentín Mausbach el medios Juan Manuel Poblete Juan Cruz Cardoso y Luciano Alvarado en la tercera línea Luciano Gutiérrez y Tomás Gutiérrez y Tomás Slater en la segunda línea y adelante Juan Manuel Martínez Bruno Maragnya y Tomás Mela Niela Tomás Niela Nuevos crown en este caso favorable a Mar del Plata Club ya la tiene Santiago Martínez Zetallo tercer es crown para Mar del Plata último partido si Mar del Plata se impone no será el último y tendrá que jugar un repechaje que no tiene fecha ciencia de realización si es que pierde este partido penal en el crown se desgranó todo el crown visitante segundo penal que comete Banco Mar del Plata hasta ahora nueva cometido penales se levantaron todos los integrantes del crown y Mar del Plata calculo que con Larraburu va a traer la pelota cerca de la mitad de la cancha Larraburu con el kick arriba Fede Gutiérrez ya marca aquí en la mitad de la cancha referee asistente Santiago Beoacua hombre del sur de Bahía Blanca que es el juez principal del partido del otro lado está Mariano Siana también de la Unión de Rugby de Mar del Plata ya la tiene Seba Hernando tiene varias valiantes Lizarraga que no puede Montone que tampoco sin embargo la recuperó Genaro Ríos la recuperó hay un hombre que pesca Genaro Ríos que la deja de su lado Santiago Martínez Cetallo que juega con Tommy Cestelo Tommy Cestelo Santiago Martínez Cetallo Tony Agliano la dejó de su lado sin embargo hay un penal por entrar entró de costado aparentemente alguien a golpear y primer penal para el elenco visitante está el pedido de palos entonces de la gente de Mendoza que va a tratar de intentar sumar tiene viento a favor Francisco García Salazar es quien va a intentar a los postes en la apertura García Salazar entonces buscará los postes primer chance cuando vamos 11 minutos de juego va a intentar García Salazar 7-0 gana Mar del Plata la pelota fuerza tiene dirección también 3 puntos a través del pie de García Salazar para el conjunto Mendozino la pelota ya la tiene en su poder Tommy Catuño la pelota va bien arriba sin embargo va sobre la posición de Luciano Gutiérrez la tiene la gente de Mendoza sigue jugando estirpa por el centro de la cancha ya la tiene García Salazar entran los médicos entran los médicos por un hombre que quedó tendido en el piso cuando va hacia adelante Luciano Gutiérrez la pelota que ya la dejó para Mausbach sigue jugando el conjunto Mendozino está tratando de progresar Juan Martín Bazán Mausbach por la línea lo sacaron lo sacaron de la cancha y va a haber line favorable a Mar del Plata tercer line para Mar del Plata está ya el line Sebastián Hernando con la pelota en su poder Mar del Plata tiene varias variantes lo tiene Felipe Lizarraga que es toda una garantía también tiene Juan y Montone tiene Genaro Ríos en el fondo Fosa Colombo en la primera en la primera posición varias variantes para Mar del Plata veremos con qué intentan van con Colombo van a la segura a empujar ahora la pide Tommy Sestelo siguen progresando se desgranó la pide pide que sigan Santiago Martínez y hay un penal y hay un penal a favor del visitante penal a favor del visitante aparentemente hay una obstrucción a Tommy Martín a Tommy Martín la pelota entonces que va sobre el line out estamos en 14 minutos line out favorable a Banco de Mendoza la visita line de 4 propone de 5 propone el equipo visitante va la pelota torcida y el line va a ser para Mar del Plata o va a pedir Scrawn veremos qué decide la gente local van a vuelta la tiene ya Seba Hernando veremos si va con Liza Raga si va con Genaro Ríos al fondo que resuelven o si vuelven a jugar con Fosa no va con Montone la bajó con las dos manos Montone nuevo Moll sigue progresando Mar del Plata la pelota que está dentro del Moll trabada le da al árbitro y el Scrawn va a favorecer al conjunto mendocino tercer Scrawn del partido para el equipo de Banco Scrawn a favor del conjunto visitante ya la tiene Valentín Mosbach para el conjunto mendocino veremos si Juan Manuel Poblete el octavo se levanta ahí está se la dio nuevamente Amas Wach juegan con García Salazar querían el cruce sin embargo la pelota quedó bollando y Santiago Rodríguez que se la lleva con el pie dos veces ahora quería progresar con sorte el fullback Facundo con sorte sin embargo no pudo y el line es para Mar de Plata Seba Hernando con el útil en su poder veremos si va con Fosa Colombo la primera ahí va ganó nuevamente Montone que quedó medio separado el resto de sus compañeros por eso decidió arrancar no estaba tan unido Tommy Martín juegan con Seba Hernando que ya estaba pidiendo la pelota Santiago Martínez Setallo Tomás Catuño Juan Ignacio Larraguru se metió Polito Branderis la pelota que le llegó a Castelfidardo la cuida Facundo en la punta la tiene Fosa Colombo va al piso Santiago Martínez Setallo que la pide ya la tiene Catuño se amaca pasaba Branderis por adentro no se la pudo tirar Tommy Martín que la levanta la tiene de su lado la tiene ahora Santiago Martínez Setallo amaga pegadito a la formación entró Polito Branderis la pelota que queda del lado de Mar de Plata desproligida ahí la pelota salió despedida de la formación Genaro Ríos Genaro Ríos que la pedía también la está pidiendo por afuera cuando la tiene Tomás Catuño Catuño que la deja Juan Ignacio Larraguru jugó le llega Castelfidardo se tira para adentro Castelfidardo la pelota que ya va a la posición de Tommy Martín Tommy que enviste la deja detalló está Santiago Rodríguez metido como apertura la pelota quedó del lado de Tommy Cestelo ahora sí Tommy Catuño Montone que topetea Montone que vuelve a topetear la pelota sigue del lado de Mar de Plata y hay un penal hay un penal clarísimo del número 15 no juega de pie no juega de pie Francisco García Salazar y es el penal que le cobra a la gente de la visita el tercer penal de banco en este primer tiempo estamos en 18 minutos Juan Martín Larraguru que va a poner el juego en las 22 ya marca Fede Gutiérrez y Mar de Plata que va a intentar con su MOL 7 a 3 gana el equipo local recordemos que el que gana este partido asegura el lugar para la región el año que viene termina su participación en este torneo del interior B el que pierde va a tener que jugar un repechaje una revalida que no tiene fecha ciencia de realización ahí está C. Bernardo C. Bernardo va a ir con Felipe Lizarraga la ganó Felipe ahí está el MOL la pelota que la tiene Tommy Sestelo la pide Martínez Zetallo sigue empujando Mar de Plata sigue es bueno el MOL es bueno el MOL Martínez Zetallo que no la quiere sacar siguen avanzando los delanteros se desgrana la visita y la pelota que deriva en Singale para el nuevo trae para el nuevo trae esperó el momento involucró gente y cuando estaba abierto Singale abrieron la pelota para la derecha el capitán se da el gusto de anotar segundo trae para Mar de Plata cuando estamos en 21 minutos y Mar de Plata pasa a ganar el partido 12 a 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 13 14 Mar del Plata Club. Ya la pelota la está pidiendo la gente visitante, la salida que estará a cargo de Facundo Consorte, es el encargado de las salidas. La va a poner arriba Facundo, es buena la pelota, no va Colombo, va Juan Ignacio Larraguru, buena destreza, la ganó arriba, ahora está buscando descargar, la dejó en el piso, Santiago Martínez Cetallo que organiza su fútbol y viene la puntada con Tommy Cestelo, Tommy Cestelo que la deja en el piso, Mar del Plata mantiene la pelota, la cubre Fosa Colombo, Santiago Martínez Cetallo y el cajón va arriba, la va a buscar el capitán Guido Cingales, la pelota salió para adelante, no, la tenía Francisco García Salazar, primero hay no con de Mar del Plata, después no con de la gente visitante, ese scrum favorable al equipo mendocino, cuarto scrum para la visita. Reiteramos, estamos aquí en Santa Celina con la cámara de Tiago para este partido que puede ser el último de Mar del Plata Club en el año, último partido en el torneo del interior B, ya la tiene en sus manos Valentín Mosbach, Poblete que se levanta, lo toma Genaro Ríos, la dejó de su lado, la vuelve a pedir Valentín Mosbach, la pelota que ya derivó en la posición de Juan Cruz Cardoso, Mosbach con la pelota, dudó un segundo, la va a tener Guido Cingales, la tocó con la pierna y el line va a favorecer al equipo mendocino. En el banco de suplentes, Mar del Plata tiene Atilio Lanza, Mateo Granbarri, Ramiro Alacia, Emiliano Villa, Ernesto Baclini, Gustavo Teijero, Joaquín Vitale y Gonzalo Recalde, mientras que por el lado de los mendocinos está Yamil Daer, Joaquín Molinero, Nicolás Mitei, Pedro Martínez, Facundo Poblete, Santiago Luquez, Nicolás Hernández y Nicolás Ramírez Pons. La pelota que la van a poner en juego, el hooker de la visita, la tiene Bruno Mamaña, la recuperó, tiene en su poder Tony Agliano. La pelota que ya la puso Genaro Ríos a disposición, veremos si viene en el cajón o si juegan con Catuario que está allá atrás, salía un hombre en offside y la saca directamente Santiago Martínez Setallo, nuevo line a favor del equipo visitante, el cuarto. Estamos en 25 minutos, transmisión de Nahuel García Ábalos, con la cámara de Tiago, nuevamente, la pelota que la tiene Brumo Malaña, va sobre la posición de Luciano Gutiérrez, ya la tienen, jugaron por el centro de la cancha, hay un knock-on, cuando intentaba progresar, Juan Manuel Luquez por el centro de la cancha, hay un knock-on, y Scrum favorable a Mar del Plata Club, el cuarto. Scrum favorable al local. Scrum favorable al local. Se cae la formación, se repite, nuevo Scrum para Mar del Plata, el quinto. Scrum. Ahí la tiene en su poder Santiago Martínez Setallo, la pelota que ya la pide en medio Scrum local, inicia su carrera, trató de meterse, no encontró el hueco, ahora se tira, no larga, no larga, cobró el referee, penal para Banco, tercer penal de Mar del Plata en el partido, van parejos, tres penales cada uno, y va a intentar nuevamente a los postes, García Salazar. García Salazar va hacia los postes, tratando de descontar esta diferencia, 14-3 gana el equipo local. Mandamos un gran abrazo a Pedro Hernández Coste, y a Dano, su padre, Pedro, te vas a recuperar, y pronto vas a estar nuevamente con el equipo, acá, ya estará en la temporada que viene, pero bueno, un gran abrazo, un gran saludo, Pedrito, lo mejor para vos. Va Francisco García Salazar, a intentar poner tres puntos más, en el casillero de Banco de Mendoza, está en mitad de cancha, tiene viento a favor en este momento el equipo mendocino. va el envío de la apertura, me parece que no, me parece que no, me parece que no, se fue, tenía fuerza con lo justo, no te hubo dirección. Salida de 22 entonces para el equipo local, que en 29 minutos del juego se está imponiendo por 14-3 frente a Banco de Mendoza, la pelota que ya la pide Tommy Cattuonio, estamos aquí en Santa Celina, la pelota de Tommy Cattuonio, que ya fue sobre la posición de Juan Martín Bazán, la puso adelante, intentaba sacarla a Mousbatch, jugó con estirpa, la pelota que llega hasta Consorte, el kick, Cattuonio que la devuelve, la pelota que ahora la tiene García Salazar, combina con Luques, viene un nuevo kick y se va derecho, se va derecho, se fue derecho nomás, es la infavorable a Mar del Plata, vamos por llegar a los 30 minutos, no había juego rápido, no autoriza el juego rápido Santiago Bebacua, recordamos Mariano Ciana del lado frente a la cámara, y Federico Gutiérrez son los asistentes, Seba Hernando es quien tiene la pelota en su poder, quien va a tratar de buscar casi seguro con Colombo, casi segundo va la segura, no, cambiaron, va con Felipe a la cola, va con Felipe, la ganó del otro lado, perfecta la pelota que agarró Felipe, la jugaron con Tommy Martín, Tommy Martín que la pone adelante, Santiago Martínez, se talló, Seba Hernando, bien Santiago, bien Santiago, Polito Granderis que entra, con mucha fuerza, se va Polo Granderis, la dejó para Montone, Montone, la juega para la Raburu, la Raburu la juega, la tenía por allí, Genaro Río, la mandaron al piso, la pelota que sigue siendo una chance de try para Mar del Plata, viene el rack, la pide Santiago, está Montone afuera, ahí está con Juan Montone, el topetazo de Juan, la pelota la deja de su lado, nuevamente la cuida Tommy Sestelo, siguen teniendo ahí chance de try, movimiento corto, están jugando el pick and go, la intentaba Tommy Sestelo, también Seba Hernando, ahora sí la liberan, la sacó Catuño, try, try de Santiago Rodríguez, try de Santiago Rodríguez para Mar del Plata Club, nuevo try de Mar del Plata, sobre 31 minutos y medio, Mar del Plata consigue el tercer try, Santiago Rodríguez, que además va a patear a los postes, el autor de la conquista. Portate bien, Dieguito, porque el cuento es cuando no te dejábamos comer en los terceros tiempos. La gente se puede enterar que si te tocábamos la comida, vos no comías, y te has quedado varios terceros tiempos sin comer. No comía, no comía, si le tocaba la comida, no comía, entonces le tocábamos la milanesa. ¿Miento Gastón o no miento? Por favor, aseveré, aseveré. Le tocábamos la milanesa, entonces él ya no comía, la comíamos nosotros. Era delicado el Spinelli. Si ustedes dicen que cambió, porque ahora come cualquier cosa. Ahora debe comer cualquier cosa. Bueno, no importa. 33. 33. Tenemos una anécdota con el amigo Robino también. Bueno, ahí la ganó Juan Ignacio Larraburgo arriba. La tiene Mar del Plata Club, la pelota que va para Fosa Colombo. Fosa Colombo que la dejó en el piso. Ya la liberó Mar del Plata, la tiene por allá con Polito Branderi, la pelota que se va para adelante. La pelota que se va para adelante. Sin embargo, la sigue teniendo Mar del Plata. Montone con la pelota. La dejó de su lado. La juegan ahí con Polito Branderi. La dejó de su lado Santiago Martínez Cetallo. Se ha maca. Le quedó a Juan Ignacio Larraburgo. Parecía que arrancaba, pero no, se fue para adentro Juan Ignacio. Ahí vio el hueco Santiago Martínez Cetallo. La está buscando Facundo Consorte. El fullback combinó con su compañero. Sale bien desde el fondo con Fausto Martínez, el equipo visitante. La pelota que queda del lado de Banco de Mendoza. Limpia la formación. La quería pescar Singale. Sin embargo, sin embargo, el referee ve un penal del equipo local. Casi seguro, por lo que han hecho hasta ahora, van a buscar a los postes. O van al line. Ya la tiene Facundo Consorte. Busca al line del equipo de Mendoza. Y va a haber un cambio para el equipo mendocino que finalmente no se realizó. Estamos en 35 minutos. Va a haber un cambio en el equipo mendocino. Creo que el que va a entrar... Es Nicolás Herrero. Era temporario nomás el cambio, pero finalmente no entró Nicolás. Queda el equipo entonces de Banco con los mismos jugadores que tenía. Ya estamos en 35 minutos. Line favorable a la visita. Quinto line para el equipo de Banco. La ganaron en la primera posición. Sin embargo, el árbitro advierte una falta favorable a Mar del Plata Club. Un free kick entonces favorable al equipo local que está jugando sobre 36 minutos y ganando 21-3. Juan Ignacio Larraguru le cobró por cantidad de jugadores. Free kick por cantidad de jugadores al equipo mendocino. Y el free kick va a favorecer a Banco, ¿no? Si fue free kick. Si fue free kick, tira Banco, ¿no? A ver el juez de detalle si cambia la bandera. Bien. Tira Banco. Ahí se dio cuenta el lineman. Tira Banco. Nuevo line para Banco. El sexto del partido. La pelota que ya la tiene el juzgar Bruno Maraña va al fondo. La pelota es muy larga. La ganó allí Seba Hernando que estaba cubriendo esa posición. La pelota que va sobre Tomi Catuonio. La tiene Juan Ignacio Larraguru. La pelota que sigue en poder de Mar del Plata. Limpia la formación Fosa Colombo que podría estar jugando el último partido. Vamos a ver si sigue un añito más. Juan y Montone. La pelota está arriba. Ahora la tiene Mar del Plata en el piso. La dejaron para Fosa Colombo. Jugó con Tomi Catuonio. La pelota para Santiago Rodríguez. Polito Grandeni lo estaban esperando. No pudo pasar por ahí. Y ahora hay un knock-on y un scrum favorable al equipo visitante. 38 minutos. Está ganando Mar del Plata 21 a 3. Estamos en lo que puede ser el último partido del torneo del interior para el equipo local. También para el equipo visitante. Que bueno, habrá que ver el resultado del partido para ver quién de los dos después tiene que jugar un partido para mantener la plaza. Hay un viento cruzado favorable al equipo mendocino en este momento. Viento que va a favorecer a Mar del Plata en la seguridad. Ya la tiene Valentín Mousbach para el equipo visitante. Se la dio Poblete nuevamente. Mousbach lo hace agachar a García Sarazar. Se metió con sorte muy bien en la línea. Buena jugada de banco. Muy buena jugada. Fausto Martínez que sigue progresando. Vamos a ver si Mar del Plata la puede pescar o no. Está en frente a las H. La tiene buena jugada de banco. Ahora una desproligida en el manejo. La tiene Tomás Slater. La tiene Facundo Mousbach. Y hay ventaja. A ver. A ver si hay una ventaja. Si lo tomaron al medio escala en el momento de sacarla puede haber una sanción mayor. Veremos qué es lo que cobra. Si le tomaron la mano en el momento que estaba por abrirla puede ir acompañada de una tarjeta amarela. Veremos qué decide. El capitán es Guido Zingale. Vamos a ver a quién están llamando. Santiago Rodríguez aparentemente, ¿no? Santiago Rodríguez el amonestado. Mar del Plata queda con uno menos. Cuando quedan 30 segundos por un locón intencional. Le tocaron la pelota al mediano cuando le estaban sacando. Amarilla para Santi Rodríguez. Y va al line la gente de Mendoza sabiendas que es el último line del primer tiempo. Santiago volverá en el segundo tiempo. Ya a los 9 minutos del segundo tiempo. Está terminando el primero. Amarilla entonces para Santiago Rodríguez. Tiene que defender esta Mar del Plata para poder irse al descanso manteniendo la diferencia que supo acumular durante los minutos que lleva jugado. Ya la tiene en su poder Bruno Maraña. La va a poner en juego. La pelota que la jugaron con Juan Cruz Cardoso. La tienen ahí molde el equipo de banco. Está con ventaja el equipo mendocino. Ya la pide Mosbach. Jugó con García Salazar. Hubo una intercepción pero estaba jugando con ventaja. Estaba jugando con ventaja el equipo mendocino. Sexto penal que convierte Mar del Plata. Uno de ellos acompañado con amarillo. Estamos terminando. Ya está el primer tiempo. No es... No se puede terminar. No se puede terminar. La pelota va a ir a costar. A ver se puede terminar ahora. Luego line con el equipo de banco. Para tener los todos. Y ahora viene con dos. Y ahora viene con dos. Tiene a dos. Y ahora viene. La pelota que ya la tiene. Seguindo Maraña. Gracias. 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 Se juega el equipo mendocino cuando estamos en los primeros instantes del segundo tiempo, entró Nicolás Miteff en lugar de Tommy Jester en el equipo de Mendoza, lo que era Chacras, lo que era Chacras, ahora es banco de provincia de Mendoza, la está jugando con ventaja ya el equipo mendocino, primer penal del segundo tiempo que comete Mar del Plata Club, recordamos que todavía le quedan casi ocho minutos a Santiago Rodríguez para entrar, tacle alto, primer penal del segundo tiempo, Mar del Plata en el primer tiempo cometió seis penales, mientras que la visita cometió tres y un free kick, en line se estuvieron parejos, cinco, siete para Mar del Plata, ocho para el equipo mendocino, y en scrawl cinco para cada uno. Ahora es primer line para el equipo de Banco de Mendoza. Equipo de Banco Mendoza que antes era Chacras, sigue siendo Chacras. Equipo de Gustavo Amtus, ¿es el equipo de Gustavo Amtus? No. Que era oficial de la UAR. Mirotti. Mirá vos, acá aporta data Guillermo Tristán, tiene conocidos ahí. Muy bien, ya la ganó en lo alto, sin embargo, cuando intentaron hacer un pase, la tomó Lizarraga, la quiso tomar, y se le fue para adelante a Inocón, primer scrum para el equipo de Banco de Mendoza. Muy bien, la pelota entonces es para el equipo mendocino, ya la está pidiendo Valentín Mosbach, para el equipo de Banco, están en 22 metros, quiere descontar a la brevedad, el equipo visitante, si no se le va en el marcador, estamos en 2 minutos del segundo tiempo. No le gusta la formación a Santiago de Baco, al hombre de la Unión de Rugby del Sur. Va para arriba, todavía no hubo cambios en la primera línea, pero en los próximos 10 minutos seguramente van a cambiar toda la primera línea, tal cual se hace en el rugby hoy en día. Los pilares juegan 50 y pico minutos como mucho. Ahí va Mosbach. Mosbach con el útil, vamos a ver si Poblete se levanta. Se desordena la formación y hay penal para Mar del Plata. Se fue para arriba, no soportó la presión el equipo visitante. Buen empuje, buen empuje de Mar del Plata. Buen empuje de Mar del Plata que fuerza el penal. Se mueve Santiago Rodríguez porque en minutos nada más va a volver a la cancha. Hombre que anotó un try y varias conversiones. La pone Juan Ignacio Larraguro en lo alto de aquí de Santa Celina y Santiago Hernando. Perdón, Seba Hernando, Seba Hernando que ella pide el útil para ponerlo en juego. La pelota que va con Felipe Elisa Raga se pasó de largo y la robaron. La robaron, se pasó, no hubo coordinación, tirador, receptor. Buen ataque, muy buen ataque del equipo visitante. Trae, trae del equipo visitante. Fausto Martínez, el autor del try. Fausto Martínez, entonces, el autor del try para el conjunto visitante que ahora se pone 21 a 13 cuando estamos en los primeros minutos del segundo tiempo. Cuatro minutos del segundo tiempo. Gracias. 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 García Salazar que va a intentar a los postes. Está ganando el conjunto de Mar del Plata por 21 a 13. Esperamos la convención que puede dejar las cosas 21 a 15. Ya estamos en los cinco minutos del segundo tiempo. Mar del Plata está jugando con 14, gana 21 a 13. La chance para la visita de achicar la distancia. La pelota es buena. Buena. Sí, señores, buena. 21 a 15. 21 a 15. Entonces, reacciones y se pone lindo el partido, porque el equipo visitante queda tiro detrás y convertido. La pelota que ya la va a poner en lo alto Catuño la puso sobre el fondo. Ya la tiene el equipo de Mendoza, que la pudo conseguir con Facundo Consorte. Ahora van al rack, la dejaron de su lado. En medio, creo, un más bache que va a tratar de habilitar. Lo hizo con estirpa. Estirpa que pone el kick largo. La tiene Catuño. Catuño lo va a habilitar a Polito Branderi. Dice, amaca, típico amaque. Juan Ignacio Larraguro con mucha potencia, evitó dos tacles. Martínez Setallo, Montone, Tommy Martín. Ya la tiene Martínez Setallo. Juega con Tomás Catuño. Tomás Catuño para Santi Rodríguez, que ya volvió a la cancha. Ya está en la cancha Santiago Rodríguez, Mar del Plata con 15. Está en la cancha Alacia. Salió Tommy Sestelo. No, Tommy está en la cancha. Tommy está en la cancha. Entonces salió Agliano y entró Alacia en el conjunto de Mar del Plata. Está jugando con ventaja de Nocón. Está Ramiro Alacia en la cancha. Entonces estaba jugando con ventaja de Nocón y va a haber Scrawn favorable al equipo visitante. Está Ramiro Alacia en la primera línea. Por ahora sigue Seba Hernando y por ahora sigue Tommy Sestelo. Pero se me ocurre que van a entrar Lanza y Arambarrí a la brevedad. Ya estamos en siete del segundo tiempo. Calculo que en dos o tres minutos más se van a venir los cambios de primera línea. Emiliano Villa es otro que puede entrar por Tommy Martín, seguramente, en la segunda línea. Va a aportar toda su experiencia, su peso, Emiliano. Ya la tiene en las manos Valentín Mosbach. La pelota que va sobre la posición de Poblete. Hicieron un salteo ahí. Tiraron sobre la posición de Luques. Buen tackle de Mar del Plata y perdieron la pelota. Me parece que era Nocón que habían perdido la posesión. La tiene Santiago Martínez Etallo. Vio ahí la espalda. No estaba bien ubicado. Le pica, le pica. No. Iba el capitán Guido Singales. Sin embargo, no la pudo tomar. Y el contraataque del medios Crown Masbach. Encontró huecos el equipo de Banco de Mendoza. Ya la tienen... Pateo Juan Manuel Luques al fondo. Santiago Rodríguez. Y Polo Branderis que la pone sobre la mitad de la cancha. García Salazar. García Salazar. Que la jugaba para Luciano Gutiérrez. La pelota que sigue en poder del equipo visitante. Se están yendo contra la raya. La tiene Fulgac. Facundo con sorte. Buen try. Buen try de Fausto. Martínez. Cont pathways. Luques. Juan Manuel, entonces, el autor del try de Juan Manuel Luques. Y ahora 21-20 está ganando Mar del Plata Club. Play de Juan Manuel Luques. Se quedó Mar del Plata en esta segunda parte, diez minutos. consiguió 2-3 el equipo visitante que lo pone a tiro de pasar al frente si García Salazar acierta esta conversión quedó notoriamente el equipo local viene el refresco en la tropa de Santa Serina viene Atilio Lanza, viene Emiliano Villa va a jugar también va a estar Gustavo Tejero va a estar Tucu Baclini van a entrar todos ahí está 22-21 dio vuelta el marcador está Mateo también Arambarri están todos para ingresar en el equipo local se viene la renovación Mar del Plata se quedó inexplicablemente ahí entra Lanza Tucu Baclini, Tejero entra Mateo Arambarri van saliendo los jugadores se retira Genaro Ríos se retira Tommy Martín se retira Tommy Sestelo y se va también Seba Hernando y se va Fosa Colombo Baclini Tejero entonces en la segunda línea se van los jugadores aplaudidos Santiago Martínez la quiso tomar hizo Nocom hizo Nocom se fue Genaro Ríos se fue Alfonso Colombo se fue Tommy Martín Seba Hernando y Tommy Sestelo se quedó inexplicablemente Mar del Plata Club y ahora el equipo de banco tiene el tercer Scrum está 12 minutos del segundo tiempo y está ganando la visita por 22 a 21 22 a 21 está ganando la visita le cobra pre-push a Mar del Plata free kick le cobra un pre-push perdido el equipo local necesita pensar en este momento le quedan Joaquín Vitale y Gonzalo Recalde en el banco nada más dos tres cuartos todos los forwards fueron cambiados para revitalizar el accionar de los delanteros ahí está la pelota del lado de Mar del Plata Santiago Martínez Setallo que la pide tira un kick cortito va a salir va a salir salió salió de la sedio Mar del Plata necesita volver a jugar como en el primer tiempo la infavorable al equipo visitante la pelota la recupera Mar del Plata la tiene en su poder el Tucu Guaclini la puso adelante la pide Santiago Martínez Setallo y un penal ahora por no liberar por no liberar llegó el pescador aparentemente penal a favor de banco es el segundo penal de Mar del Plata en el segundo tiempo 14 minutos está ganando el equipo visitante por uno dio vuelta el marcador fue ahora en el primer tiempo 21-8 y con dos tries dio vuelta el marcador en los 10 minutos iniciales del segundo tiempo line a favor del conjunto de banco es el segundo line de banco en el segundo tiempo ya la ganaron en la cola la dejaron de su lado el mol la pelota que la pide más watch iba a habilitar a su apertura sin embargo en el medio apareció Luciano Gutiérrez para dejarla adelante vuelve a jugar con García Salazar la pelota que sigue siendo de banco en este momento aparentemente está trabada arriba está trabada está trabada está trabada parece que sí no ya cobró está trabada line perdón escraban a favor de Mar del Plata primer escraban del segundo tiempo entonces para Mar del Plata el club que está perdiendo este partido por 22 a 21 partido que iba ganando 21 8 lo dieron vuelta a los mendocinos con 2 3 en el arranque del segundo tiempo Mar del Plata tiene que pensar tiene que jugar inteligentemente para poder dar vuelta a este partido y mantener la plaza para el torneo regional pampeano no le gusta a Santiago el escraban vamos a otro el segundo está renovada la primera línea recordamos que le queda dos cambios a Mar del Plata le quedan nada más que Recalde y Vitale los dos tres cuartos los forwards ya entraron todos ya hubo sangre nueva para afrontar esta parte del partido en el equipo visitante no hubo cambios buen empuje de banco y penal penal a favor de banco penal a favor de banco vamos a ver si García Salazar va a los postes o van a buscar el line yo calculo que ganando y todo van a intentar sumar dos más a ver si suma tres más si quiere sumar tres más no van a ir al line van a ir al line va a entrar Gonzalo Recalde por Santiago Rodríguez en Mar del Plata Gonzalo Recalde por Santiago Rodríguez fueron al line nuevo line para el equipo visitante el tercero ya entró Gonzalo Recalde por Santiago Rodríguez Mar del Plata se queda sin pateador de los postes ahí está la pelota en poder del júcar de banco Mañarán la tira la ganaron la tienen en el mall Mar del Plata que se defiende la había bajado en los auto mantilla ahí si empujó Mar del Plata y salió ahora empujó Mar del Plata al mall la perdieron la perdieron en el contacto y ahora la tiene nuevamente banco Maubach con estirpa el consorte quiso intentar un line un kick perdón sin embargo el refri vuelve todo para atrás y hay una nueva infracción de Mar del Plata hay una nueva infracción de Mar del Plata vuelve a un penal vuelve a un penal quinto penal de Mar del Plata van a los postes no a ver van para el line van para el line está buscando un nuevo trae Facundo consorte la tiró al line la pelota que ya la pide Bruno Maraña para el equipo mendocino ganó a lo alto Felipe Lizarraga la robó Felipe la tiene Mar del Plata zafó de una situación bastante engorrosa Catoño que la pone larga la pelota que la tiene consorte ahí está detenido el hombre de banco intentaba filtrarse Juan Martín Bazán la pelota que fue sobre García Salazar ya la tiene en sus manos Luciano Gutiérrez Mauvach la pelota que la tiene estirpa fueron al rack la sigue teniendo banco la pelota que derivó en mantilla sigue ganando por uno la visita Mar del Plata debe recuperarse debe poder progresar con sus tres cuartos estamos en 20 minutos la pelota que deriva en la posición de Luquez y ahora hay un penal favorable a Mar del Plata que no tiene pateador que no tiene pateador a los postes no está Tomy Larra tampoco está en cancha Santiago Rodríguez así que bueno calculo que irán online va a ir Tomy Larra seguramente a buscar segundo penal que comete la gente visitante veremos si pueden progresar con el modo Mar del Plata 21 minutos está perdiendo por uno partido que ganaba 21-8 en el primer tiempo la tiene Mateo Arambarri vamos a ver con quien va a jugar fue con el Tucu Baclini Santiago Martínez Setallo la pelota con Tomy Catuño juegan los tres cuartos juega Tomy Larra se fue para Polito Granderis y el capitán que va 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 y el capitán que anota el trae trae de Guido Singale trae de Guido Singale para dar vuelta al partido el capitán y el capitán de Guido trae de Guido Singale, aguantó bien la presión y veremos ahora es Recalde que va a patear, ¿no? Recalde va a patear a los postes Gonzalo Recalde va a intentar darle dos puntos más a Mar del Plata que está 26-22 arriba al partido todavía le quedan 18 minutos Mar del Plata 26-22 arriba pudieron desplegar con los tres cuartos buena acción de Juan Ignacio Larra Buru que tiró un salteo buena entrada de Polito Branderis y la pelota que deriva en Singale quien aguantó un par de embestidas y pudo anotar ahí está Gonzalo Recalde con el envío a los postes palo y afuera 26-22 sigue ganando Mar del Plata entró Gambino por García en el equipo visitante Gambino por García cambio entonces en el equipo visitante que está ahora cuatro puntos abajo la pelota que deriva en la posición de Gonzalo Recalde que entró con muchas ganas ahí lo tienen que presionar pateaba a un Facu Consorte Facu Consorte era el que pateaba y el line va a ser para Mar del Plata lo va a tener Mateo Arambarri en sus manos en instantes nada más entró con muchas ganas de jugar Gonzalo Recalde tiene que presionar Mar del Plata en la línea de tres cuartos estamos en 24 minutos 24 minutos marca el autotroll ya la tiene Mateo Arambarri la jugó con el tuco de Aglini la ganó con las dos manos la bajaron ya la tiene ahí Juan Ignacio Larraburu buen envío largo muy buen envío muy buen envío la pelota que ya la tiene la gente de Mendoza que vuelve a despachar a través de Juan Martín Bazán la pelota que no se va a ir pero va a quedar en el ingol y no creo que se vaya si se fue entonces se fue salió y es el scrawl pero allá donde está parado Tom y Catuño scrawl entonces cerca de los 22 24 metros se fue esa pelota un error de la visita el lineman es Mariano Siana tendría que estar parado a la altura donde fue el scrawl marca ahí entre la línea de 40 y las 22 scrawl favorable a Mar del Plata el tercero del segundo tiempo Mar del Plata está ganando 26 a 22 van a tratar de van a tratar de jugar con los tres cuartos Gonzalo Recalde es un hombre muy potente va a tratar de hacer valer su poderío físico Montón está de octavo veremos si se levanta Juani ya la tiró Santiago la sacan rápido Catuño va a hacer llegar la pelota Facundo Castelfidardo no pudo no pudo y en line para Mar del Plata no pudo Facu Castelfidardo está el line favorable a Mar del Plata sobre 26 minutos veremos Mar del Plata necesita anotar necesita anotar para volver a poner el partido y las cosas en su lugar fue más en la primera parte no así en la segunda donde se quedó ostensiblemente el equipo local 26 minutos ya está la pelota en las manos de Mateo Arambarri vamos a ver si buscan con Felipe en la cola no la pelota fue antes la tiene Juani Montone la bajaron buen empuje parece bueno el mol parece bueno el mol parece bueno el mol no no le cobró segundo movimiento le cobró segundo movimiento a Recalde que se arrastró y no 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 fue trae señores no lo festejen no lo festejen penal de Mar del Plata el sexto cinco penales de un friquique en el segundo tiempo le cobró segundo movimiento al hombre que se desprendía estamos en 27 minutos está ganando Mar del Plata 26-22 el negro Iglesia dice que está pálido que se va a poner un poquito al sol ahí está la pelota sobre la cola ya la ganaron la bajaron están en el en mitad de cancha con el mol con Luciano Alvarado la pelota que queda ahí arriba aparentemente van para atrás están yendo para atrás quedó en el piso quedó en el piso ya la pide Maubach Valentín Maubach la pelota que va en la posición de Facundo con sorte Castelfidardo se la da Polito Granderi largo envío de Polito Juan Martín Basangue la agarra Basangue la pone arriba nuevamente buena pelota Martínez Etallo que la busca esta no se va esta no se va esta no se va ahí anula el partido tiene 28 minutos salió con un drop un drop la pelota que queda en posición de banco el equipo de visitantes que está atacando con Facu con sorte lo tomaron bien no pudo largar la pelota no pudo largar la pelota la pelota queda en poder de Mar de Plata y va a tener la visita un penal frente a los postes para descontar para quedar a uno va a tener la visita un nuevo penal de Mar de Plata el séptimo del segundo tiempo de Mar de Plata no pudo no pudo no pudo La pelota que la va a patear Fabricio estirpa a los postes Nova García Salazar va a estirpa para tratar de poner las cosas a uno el colo estirpa entonces para Banco si mete queda a uno y todavía quedan 10 minutos por jugar ahí va adentro 26-25 penal del colo estirpa para Banco ahí está faltan 10 minutos ahí va la pelota de Catuña al fondo la tiene con sorte es buena la patada Polito Granderis va a tirar paralelo la va a ir a buscar arriba Polito arriba Polito también Marrecalde también Macatuño va el capitán Guido Sigengale la pelota que fue para Banco la tiene el colo estirpa el colo y Juan Ignacio Larraburu Juan Ignacio Larraburu topetea 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 y la pelota es para Banco la pelota es para Banco ya la pedía Juan Manuel Mantilla el equipo visitante tiene online el quinto 26-25 el partido le quedan 8 minutos 8 minutos la ganó Tucu Baclini por el medio del line se filtraba Felipe Lizarraga ya la tiene el equipo local la pelota que va sobre Juan Ignacio Larraburu se mete se mete se metió Juan Ignacio Larraburu se metió Juan Ignacio Larraburu y Mar de Plata pasa a ganar el partido 31-25 se metió Juan Ignacio Larraburu Joaquín Vitale está como medios crown en el lugar de Santiago Martínez Setallo buen trae de Juan Ignacio Larraburu te digo que Juan Ignacio Larraburu fue de los mejorcitos de Mar del Plata en el partido fue el que mejor jugó el que la puso adelante el que pateó cuando tuvo que patear por lo menos jugó todo el partido Juan Ignacio Larraburu creo que fue la figura de Mar del Plata en el día trae para Mar del Plata que pasa a ganar 31-25 y Recalde Gonzalo Recalde que tiene la chance de sumar dos puntos más es buena la conversión Mar del Plata que gana 34-25 ahora perdón 33-25 33-25 al partido todavía le quedan siete minutos Banco va por el descuento 33-25 la pelota que la toma Gustavo Teixeiro Teixeiro se la quiso dar a Lizarraga sin embargo había una camiseta negra en el medio sigue manipulándola al equipo visitante Facundo con sorte se le hicieron llegar a Bazán allá a la punta me informan acá que 37-12 va ganando Universitario Sporting 37-12 con lo cual Sporting estaría jugando con el perdedor de este partido la revalida y Universitario habría asegurado la plaza para el regional pampeano con sorte que está de apertura intenta habilitar y lo hizo de hecho Fausto Martínez sin embargo vuelve atrás vuelve atrás el árbitro por una infracción de Mar de Plata hay un penal Mar de Plata está haciendo muchas infracciones en el segundo tiempo lleva 8 6 en el primer tiempo y 8 en el segundo ya superó los 10 y está en riesgo de perder el partido equipo que hace más de 10 penales está en riesgo estirpa el colo estirpa que va a tratar de descontar a través del pie está lejos está lejos 33-25 si la mete quedan 33-28 el colo estirpa va a tratar de buscar los postes muy bien el colo estirpa entonces se va a intentar en los postes todas las cábalas todas acá para que no pueda llegar 37-12 estaba ganando Uni a Sporting con lo cual Sporting tiene que ir a jugar a la revalida con el perdedor de este partido salió un poquito adelante me parece el 22 no parece buena la patada no, no lo es se fue por pelota muerta el 22 llegó antes que cruce la pelota de la línea salió hasta adelante cambio en el equipo visitante en la primera línea ingresa con el número 18 ya se lo vamos a confirmar en la primera línea del equipo visitante la puso al fondo Catuña la toma consorte de buena tarea en el equipo mendocino consorte y la pudo tomar rama al Asia buena buena recepción de rama al Asia un partido difícil para Mar del Plata Catuña que la pone al fondo es buena si pica es buena si pica es buenísima quedó adentro pero quedó arrinconado el hombre llega la marca de Mar del Plata club son 3 contra 1 llega no llegó para pescar Polito Granderis parecía que sí pero no lo pudo le piden disciplina Mar del Plata club está saliendo del fondo está ganando Mar del Plata 33-25 del partido le quedan 3 minutos Mar del Plata manteniendo el lugar para el regional pampeano al igual que lo está haciendo Uni en la cancha de Barrio Libertad pero el partido se todavía no terminó lo toman al hombre de banco sigue jugando más bach se va sin embargo lo taclearon le cobra nuevo penal por no jugar de pie a Mar del Plata noveno penal que cometió Mar del Plata intentó cortarse por el medio Luciano Gutiérrez sin embargo el lineman marca algo hay forward pass y scan favorable a Mar del Plata estamos en 38 minutos esta es la transmisión de Nahuel García Ábalos de Tiago en la cámara usted lo está viendo esta vez de YouTube de Mar del Plata Club Mar del Plata Club sacando adelante un partido muy pero muy difícil buena primera parte se complicó en los días del segundo y realmente pudo sacar adelante el partido como para que en este último encuentro del año imponerse Joaquín Vitale que la pide ya la pide Joaquín en el medio de los crown la jugó con Polito Granderis Catuano que la mantiene Joaquín Vitale la pelota que va arriba para la Raguru y hay alguien que habla o el lineman lo llamó a ver mantengamos un poquito a ver que ha pasado veremos veremos que es lo que pide Santiago de Baco está hablando con Mariano Siacua el 1 el 17 aparentemente le marca la infracción y Facundo con sorte que pone la pelota Mar del Plata cometió muchos penales 10 en la segunda parte 9 y 1 free kick muchos penales en la segunda parte 10 penales en la segunda parte eso es lo que hay que hacer en todo el partido ya la tienen la gente de la visita va a reiniciar con el line el sexto que tuvo Daer levantó la pelota juega con el colo estirpa el colo se la hizo llegar a Bazán usó el pie y la pelota que está en manos de Polito Granderi jugó con Joaquín Vitale ya la tiene Gonzalo Recalde para Mar del Plata el club del partido le queda un minuto un minuto de juego Mar del Plata está consiguiendo la victoria penal penal ahora a favor de Mar del Plata a favor de Mar del Plata tercer penal de la visita ya estamos en tiempo cumplido se va a jugar la última pelota me indica Marcelo Lasalle line favorable a Mar del Plata es el primero del segundo tiempo no tuvo lines en el segundo tiempo prácticamente está jugando Mar del Plata con Juan Ignacio Larraburu la pelota que va para Facundo Castelfibardo va a cerrar el partido Mar del Plata buena habilitación buena habilitación de Polito Granderi buena habilitación de Juan Ignacio Larraburu para mí la figura de la cancha y sobre el final del partido pudo darse el gusto por la izquierda Castelfibardo Facundo Castelfibardo cierra la cuenta y sella la suerte de uno y otro en este torneo regional en este torneo del interior ya no hay tiempo para más estamos en 41 minutos con el trae de Castelfibardo se cerró el partido sufrida victoria de Mar del Plata ganó Mar del Plata el club sufrida victoria queda la conversión de Recalde no va a haber tiempo para más ya termina el partido trae de Castelfibardo Ricard Recalde adentro terminó terminó Mar del Plata mantuvo la plaza para la región pampeana Mar del Plata mantuvo la plaza así como lo está haciendo Unique le llevaba gran diferencia a Sporting calculamos que debe haber terminado gran diferencia le llevaba Mar del Plata